La cita que he escogido es de José Ortega y Gasset, y dice así, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo cabe avanzar cuando se mira lejos. A menudo tenemos una visión cortoplacista para la resolución de los problemas, y deberíamos tomar perspectiva, pensar en grande, ponernos una meta lo más lejana posible y trabajar mucho para conseguirla. Esta es la cita que he traído hoy a las 15 citas con la Fundación Lili. Gracias.